Reencontrarse con antiguos compañeros en un ambiente festivo y familiar. Este es el propósito de la jornada que el pasado sábado 26 de mayo celebró la Universitat Politécnica de València. Se trataba de la cuarta edición del Día Alumni UPV, que congregó a más de 300 personas en el campus de Vera. Reencuentro, espero ver a algunos compañeros, un poco de nostalgia por regresar a la universidad. Y eso, vamos a ver qué cosas nuevas aparecen el día de hoy. Para mí la Universidad Politécnica es el alma mater, mi alma mater. Yo estudié aquí ingeniero técnico agrícola, licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, mis dos másteres de Gestión de Calidad, el doctorado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Y ahora tenemos un proyecto, retos con el ministerio, y me han recapturado y estamos aquí trabajando para sacar adelante la investigación. Hace tres ediciones que desde Alumni UPV y en el marco de esta celebración se entrega la distinción Alumni Destacado. Con ella se reconoce la trayectoria profesional y personal de quien ha contribuido de forma notoria a la promoción de la imagen y los fines de la Universidad Politécnica de Valencia. Este año el galardón se ha entregado a José Vicente Tomás, fundador y gerente de la empresa de tecnología de decoración digital cerámica Querayet. Es una persona que representa muy bien el espíritu de la Politécnica de Valencia porque es ingeniero técnico industrial, fundador de una empresa tecnológica. La primera impresora digital sobre cerámica la ha desarrollado su industria. Es líder a nivel mundial, está entre las tres mejores empresas en su sector. Y todo ha nacido de gente de aquí de Valencia y él ha sido uno de los líderes. Ingeniero técnico industrial por la Universidad Politécnica de Valencia, José Vicente Tomás cuenta con una dilatada experiencia empresarial, avalada y reconocida con numerosos premios, entre ellos el premio Rey Jaume I al emprendedor en el año 2014. No lo esperaba, nunca he sido un buen alumno y realmente será un agradecimiento. Y a ese reconocimiento, pues, que es para mí un honor. Realmente la universidad hace muchísimos años, ya hay pensar que empecé en el año 80 la universidad. Aún no estábamos aquí en el Politécnico, sino en el antiguo Reino de Valencia. Y realmente, pues, fueron unos años un poco complicados, no solamente a nivel estudiantil, sino a nivel social. Empecé con el golpe de estado de Tejero y con el mundial de fútbol y han pasado muchos años. Realmente la universidad sirve para dar una formación, para que intentemos estar lo más preparados posible para la vida privada, en la empresa y en el día a día del trabajo. Alumni UPV permite a quienes han pasado por las aulas de la Politécnica de Valencia seguir manteniendo relación con su universidad y seguir en contacto con quienes compartieron sus años de estudio. Además, la UPV ofrece a sus miembros Alumni Plus un conjunto de ofertas y descuentos. Asimismo, desde Alumni UPV se organizan diversos eventos, entre ellos el Club de Lectura o el Gastronómico, el de Ocio y Cultura, visitas guiadas a museos. También los chapters de Lima, Bogotá, Londres y Berlín. Ser Alumni UPV es sentir ese sentido de pertenencia para la UPV, pero además ser envaisador de la UPV. O sea, estar orgulloso de haber estudiado en la UPV. La UPV te puede oferir, además, muchísimas cosas, esa formación permanente, este maramontando el networking, mentorización para los nuevos estudiantes, los titulados que buscan, que es ser un poco el estandarte, no durar el estandarte de la UPV allá donde vas. Durante el encuentro, además de rememorar sus vivencias en el campus de la Universitat Politècnica de València, todo aquel que se sumó a la celebración del Día Alumni UPV pudo participar y divertirse con las actividades que se llevaron a cabo. Monólogos de humor con Big Bang Ciencia y la magia de Chemabo. Hubo música y juegos para los pequeños, acompañados por monitores y personal de la Escola de Steve de la UPV. Gracias. Gracias. Gracias.